No es lo mismo aparentar, estar sentado entre la gente, dar algo de ti y hacer un mundo diferente. Buenas tardes, esta es una nueva emisión de No es lo mismo. Estamos con una gran figura del mundo del espectáculo de Miami. Muchos la conocen por sus papeles en Casados y Algo Más y otras comedias del Canal 41. Otros la conocen por su papel en el teatro en Juliana, Amante a la Colombiana, que batió récords. Otros, por supuesto, por el programa de Regreso a Casa, que es uno de los programas más escuchados de la radio de Miami en Caracol. Otros también, sobre todo, más internamente dentro del mundo del teatro, el mundo del espectáculo, por su papel de empresaria, de dueña, de administradora del teatro Trail. Es la señora Marisol Correa, multifacética. Gracias, ¿cómo estás? Gracias, gracias por invitarme. Gracias de corazón. No, gracias a ti por venir. Gracias por permitirme contarle a tantas personas, bueno, en qué soy, qué ha pasado. Tantas cosas bonitas que hay que contar, porque la verdad, en este viaje de la vida son muchas cosas más agradables que esos pequeños tropiezos que uno va teniendo, pero que lo bueno es irlas superando, ¿no? Eres multifacética, por lo que comenté al principio, haces muchas cosas. ¿De dónde viene eso? Multitask. Yo creo que viene de, no sé, de mi papá. Es todo, es la familia, es lo que me tocó vivir, tal vez cuando joven, empezar a trabajar muy temprano, tener responsabilidades a muy temprana edad. ¿A qué edad? A los 10 empecé a trabajar, empecé a trabajar en televisión. ¿De ahí viene entonces, crees todo este empuje tuyo permanente, esta constancia? Yo creo que es todo, mi rey, yo creo que también es la herencia. Tengo herencia tanto de papá y mamá que son, es gente muy emprendedora, personas que salieron de sus pueblos en situaciones muy difíciles y les tocó enfrentar una vida muy fuerte. Entonces, desde que yo tengo uso de razón, siempre es como, bueno, a ver, adelante, ¿qué va a hacer hoy? No me quede. Entonces, es como un motor que todos los días te va, y ya, así ellos no estén todos los días aquí al lado diciéndotelo, ya te levantas con esas ganas de que, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Hay que hacer y la cabeza mantiene funcionando para trabajar. Cuéntanos de tus padres, de qué pueblos eran, cómo se llaman, o se llamaban. Mi papá, papá es de Río Sucio, Caldas, es un paisa... ¿Eso es el centro de Colombia? Es el centro cafetero en Colombia, y hijo, él es el 20 de 21 hijos. O sea, mi abuela tuvo 21 hijos, y el mismo año, en febrero, nació mi papá, y en diciembre nació el último tío, o sea, el mismo año dos. ¿Tienes récord de tíos, tú? Muchos, y tengo mucha familia, entonces, cuando a veces se me llena el teatro, me dicen, ¿toda esta gente quién es? Y digo, familia mía, se me preocupe, familia mía. ¿Y tu mamá? Mamá son 10, y mamá viene de Manizales, también del centro de Colombia, y vivió en Bogotá muchos años, y ella fue quien vino hace más o menos 30 años, aquí a los Estados Unidos, a Nueva York, y siempre me jalaba, me jalaba para que viniera a Estados Unidos. ¿Está viva ella? Gracias a Dios, los dos están sanitos, vivitos y coleantes. ¿Y dónde viven? Papá vive en Pereira, en su hogar, nuevo matrimonio, y mami vive aquí en Ocala, y constantemente, sí, mami vive en Ocala, se vino de Nueva York cansada, fue ya una época muy, le tocó una época muy difícil, y ya se vino, está feliz de campesina. ¿Y tú naciste en Bogotá? Yo nací en Bogotá, pero sí todas mis raíces, como lo acabas de escuchar, pues son paisas y es gente muy emprendedora. No digas, normalmente los capitaleños decimos, los que nacimos en una capital, no decimos de nuestros antepasados provincianos. Al contrario, en Bogotá toda la gente, como nadie es de allá, entonces todos se enorgullecen de ser de familias, sobre todo, bueno, de la costa, pero nosotros los paisas somos muy especiales. Yo nací en Santiago de Chile, y tengo parientes que eran del sur y otros del norte. Y no dicen que son de ayeres por allá. No, ningún santiaguino, los de Santiago de Chile, los de Santiago de Cuba son los santiagueros, nosotros somos los santiaguinos. Ah, los santiaguinos. Pero además, es que con el acento, ¿quién puede decir realmente que es de la capital? A mí, yo por más que yo soy bogotana, ahí sí se me sale, por ejemplo, el Mirrey, y el Sumerced, eso no lo tienen los paisas. ¿Y qué significa el Mirrey? Sí, me doy una idea, pero es un trato amable. Sí, es un trato amable, o mi reina, para todo eso, un favor, ¿no? Aquí, por ejemplo, fue un choque, porque cuando yo llegaba a un counter o algo a preguntar, mire señora, buenos días, Sumerced, mi reina, mi rey, me hace un favor, ¿me puede pasar, no sé, me puede vender ese cuaderno? ¿Eh? Ah, ¿qué dije mal? No, y si la persona tiene una pareja que es de otra nacionalidad y no entiende mucho los códigos, puede haber celos. Claro, y cuando yo decía a mi rey, se me era, chica, tú me estás diciendo que yo soy tu rey. Señores, una muletilla colombiana, yo no, es una muletilla, mi rey es con cariño, lo mismo que el Sumerced y mi reina. Marisol no para en estos días, ¿no?, por el trabajo con el Teatro 3, con De Regreso a Casa. El De Regreso a Casa ha sido una oportunidad hermosa en mi vida, yo en Colombia nunca había hecho radio, siempre había hecho televisión. Cuando llegué acá, con un grupo de amigos, hicimos Juliana Mantena Colombiana, una obra, nos fuimos al Teatro Martí, fue el único teatro que nos abrieron, tocamos. Bueno, y el que no nos cobraron, realmente pudimos hacer una sociedad, y Capote nos dio la oportunidad de hacer esa obra y empezamos con cinco asistentes. Eran tres familiares míos y dos del resto del elenco. Pero con la constancia nos fuimos quedando y quedando, y duramos más de dos años en temporada. ¿Entre qué año y qué año? Eso fue entre el 99 y el 2001, más o menos. ¿Y la radio? ¿Cómo entra aquí? Entonces fui a promocionar Juliana Mantena Colombiana en Caracol. Y cuando llegué allá, empecé a hablar como Juliana, que es una inmigrante, que limpia, y su me sé, y que venga yo le llevo y le pongo y le traigo el cafecito, es una entrada del servicio inmigrante. Entonces, después me volvió una llamada, Mari, que sí que debería promocionar. Y yo, ay, primera vez que no tengo que llamar yo y atormentarlos. Entonces, fui dos, tres veces y ya la cuarta le pregunté al director, pero a ver, y eso, y me dice, no, es que te estábamos escuchando y ahora queremos proponerte que si vienes a trabajar al programa. Yo nunca había hecho radio, como te dije, y fue una experiencia. Bueno, al principio llegué reventando los micrófonos, yo hablaba, gritaba, sonaba. Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué es de regreso a casa para el público que no haya escuchado el programa? ¿De regreso a casa? ¿De 4 a 7 de la tarde? Sí, de 4 a 7 de la tarde todos los días, Caracol 1260M, es un programa informativo con humor, donde las personas mientras van en su carro, en el trancón, la llegada a la casa, van escuchando las noticias. Tenemos un libretista que es Jailo Castro Chocolate, está el Flaco, un personaje maravilloso, es un ser humano genial, Oneida Anturi, nuestra productora, es la persona que hace tráfico, y Carlos Cataño, la cabeza y el que nos pone orden a todo este circo, y con humor y con noticias vamos llevando a la gente a la casa todos los días de 4 a 7, y yo tengo la oportunidad de hacer varias voces. Tengo, tengo, bueno, vaya, a Maniurka Mejía, la de Jaila Lía. ¿Al Maniurka? A Maniurka Mejía, la de Jaila Lía, mírame. Al Maniurka salió por Gilberto Reyes, Gilbertico estuvo trabajando... De los Fonomemecos. De los Fonomemecos, estuvo trabajando en el programa, y cuando necesitaba que le hiciera bulla una cubana, yo siempre me decía, ¡ay, mi hermano! Yo decía, no, así no, tienes que decir, mi hermano, mi hermano. Y él me iba enseñando, y poco a poco ya fue quedando a Maniurka, y lo disfruto mucho, la verdad. ¿Cómo ha sido para ti relacionarte con los cubanos? Un artista que ha tenido una gran trayectoria en su país, en Colombia, durante más de 10 años, ¿verdad? Un programa muy famoso, etcétera. Sí, 14. Estuvo una figura ya consolidada allá, viniste en el 2000 a empezar de cero, y has logrado ganarte un espacio, como dije al principio, en este mundo, en esta industria aquí. Le doy no bien, mi rey, la verdad, esto es de persistencia, esto es de no desfallecer. Yo pienso que llegar a Miami es como lo que estábamos hablando, ahora llegar a Santiago, una persona de provincia, a las ciudades. Lo mismo, además con el agravante que nosotros no tenemos, yo por lo menos no traía mi inglés, y son otros códigos. Si es difícil para una persona llegar a su capital en Latinoamérica, imagínate lo que es para nosotros, ¿no? Creo que a mí, la verdad, la gente cubana me ha atendido maravilloso, me ha abierto las puertas, pero también todos, o sea, el colombiano también, estar trabajando en Caracol, haber trabajado en el Canal 41, en Casados y Algo Más, haber estado en varias cadenas, eso me da la impresión de que, la verdad, cuando tú trabajas, le pones fortaleza, ganas, no se te puede cerrar las puertas. Obviamente, hay dificultades, pero la verdad, no es una cuestión de nacionalidad, es una cuestión de ser humano, ya cuando te encuentras con ciertas personas que no hay feeling, entonces por eso se crean malas relaciones, pero no es de nacionalidad, es de ser humano. Bueno, vamos a, es un gusto que estés aquí, vamos a seguir conversando ahora, después de la pausa, te voy a tomar unos instantes y también al público para contarles de una empresa muy creíble, una empresa muy seria, Dave Medical College, que está en el mercado ya desde hace varios años, es una empresa de Miami, pujante, exitosa, tiene que ver con el mundo de la enseñanza vinculada a la medicina, este sector de la medicina, pese a la crisis que hay en otros sectores laborales, tiene mucho potencial, hay mucho espacio todavía para profesiones como la enfermería, fisiología, psicología, en fin, una decena de profesiones que se pueden aprender aquí en Dave Medical College, tienen varios centros, Dave Medical College tiene varios centros en el sur de Florida, he estado en un par de ellos y tienen equipamientos de primera, personal también, y las instalaciones son muy cómodas, hay muchos cursos online, en fin, hay muchas ventajas de estar informado y contactarse con Dave Medical College, estamos viendo algunas imágenes de video, pero también pueden ver más imágenes de video, pueden ver fotografías en el site de Dave Medical College, que es www.davemedical.edu, pero por supuesto siempre la mejor opción para contactarse, para tener toda la información que requieran, es llamar por teléfono al 786-363-3340. Así que ya saben, Dave Medical College, le agradecemos mucho, entre paréntesis, que estén apoyando a este programa, no es lo mismo, y bueno, como siempre digo al final de esta parte del programa, creo que Dave Medical College es como este programa, es algo especial, es una empresa que no es lo mismo. Ya regresamos con Marisol Correa, en esta tarde no es lo mismo, gracias. Continuamos con Marisol Correa, actriz, empresaria colombiana, dueña del Teatro Trail, que está tan de moda, tan frecuentado este año, sobre todo ha sido muy exitoso, el año inaugural, ¿no es cierto Marisol? ¿Tú puedes creer que ya llevamos dos años? Dos años, del 9 de noviembre nos entregaron las llaves, abrimos el 25 de febrero para el público, o sea que ya acabamos de cumplir dos años y ha sido... ¿Dónde está el Teatro Trail? En toda la esquina de la 37 y la calle 8, entrando, o sea, a Coral Gables, es una esquina privilegiada, ese teatro, tú no te imaginas con los ojitos golositos que yo los vi tantos años, que le vi todo el proceso, ¿no? El Teatro de Roblán, se lo conocía así antes, ¿verdad? Estaba el Teatro de Roblán, luego vino Latin Quarter y quedó un tiempo desocupado, pasaron varias administraciones y tú, mira, tú escribiste... La primera persona que me hizo un... ¿tú sabes esto? No. Que me hizo un reportaje para el periódico, aquí fuiste tú, en el Herald. En el Herald. Y sabes cómo titulaste él, creo. ¿Cuál fue? Después me lo ponían cada rato, sí, me decían, soy asquerosamente positiva. Y ya después me quedé así, ya es que... ¿Ya visualizabas desde hace años lo del teatro, o no? Sí. ¿O fue algo que surgió de repente? No, siempre, siempre. Yo creo que eso no solo es mi sueño, mi rey. Cualquier persona que trabaje en los medios, que actúe, desea, por supuesto, tener un espacio donde poder desarrollar. Y cuando ya uno está en una ciudad que le ve carencias, sobre todo en espacios donde poderse expresar, por supuesto, ese es un deseo de todos. Pero también actúas a veces en la sobracia. Porque a tu parte actoral no ha quedado de lado. No, para nada, al contrario. Actúé muchísimo el primer año, tanto que cada vez que alguien llegaba y me decía, pero, ¿y entonces se va a trabajar? Y yo, bueno, yo me compré el teatro para trabajar yo. Entonces, no, sí, trabajo en varias. He estado un poco quieta en estos últimos seis meses, aunque la semana pasada justo trabajé en un remontaje de los monólogos de la vagina por una semana. Ahí estuve en mi silla del centro. O sea, sí, claro, continuaba actuando. Me interesa mucho. Hemos tenido en este programa casi a lo largo de este año mucha gente vinculada a la música, creo, animadores, etc. Pero no sé si hemos tenido tantos actores, actrices. Cuéntanos un poquito cómo es un actor o una actriz por dentro. Yo creo que es, bueno, para bien, pero también cogeamos mucho, es demasiada sensibilidad. Trabajamos muchísimo con la sensibilidad, con el sentimiento. De verdad que hay una percepción. Me imagino que cuando alguien carece de unas cosas, por decir algo, su visión, se le incrementa el oído. Pero eso mismo le pasa a las personas que tenemos esta orientación por el arte, por la actuación, que se nos desarrolla una forma, un estilo de sentir las cosas, de verlas, que es diferente. Y es muy difícil educarla. Por decir algo, sí hay muy buenas academias de actuación, si hay muy buenas academias de expresión corporal y demás, pero no complementa totalmente cuando el actor es actor. Se necesita tener ese ángel, el carisma. Son varias cosas que no solamente le da la técnica, que es importante, el aprendizaje y el conocimiento. Pero también eso... Se nace, uno nace actor. Sí, creo. ¿Y tú cuándo te diste cuenta? Que te gustaba y que... La vida me llevó, nunca lo descubrí, la verdad, así como que este día fue el hecho de haber crecido en un estudio de televisión como este. ¿Pero recuerdas algún momento que fuera actoral dentro de tu vida real a los seis años? No, para nada, no. No, es que yo vivía en un estudio de televisión. Porque tu papá trabajaba. Mi papá trabajaba en un estudio de televisión y yo salía del colegio y me venía para el estudio. ¿Y en ese estudio se hacían novelas o se hacían...? Todo, todo porque solo era ese estudio, el canal. Porque te podías haber inclinado o te podías haber gustado más la animación de programas. Sí, sí, cualquier cosa. ¿Por qué la actuación? Yo miraba a los actores ahí en escena y repetía en la casa lo que ellos decían y criticaba muchísimo y peleaba con mi papá porque una actriz había perdido sus líneas 17 veces y cómo era eso. Entonces, empecé a hacerlo hasta que un día, pero no fue ni siquiera buscado. Cuando no llegó una actriz infantil y el director que siempre me veía por ahí me dice ¡Mari, Corredita, venga, hable aquí, hable, diga esto! Y lo dije y afortunadamente gustó y a la siguiente semana ya me siguió poniendo. Pero no fue algo buscado, no fue... La vida me lo puso en el camino gracias a Dios. Y el teatro así mismo surgió. ¿Y hasta qué punto la profesión de actor o los distintos personajes no influencian la manera de ser de uno? No, no, no. ¿Son dos cosas distintas o hay momentos que están juntos? No, mi rey, tiene que ser totalmente distinto. Tú no puedes encarnar a un violador en serie y terminar el... No, pero tampoco es un caso extremo. No, creo... Claro, Marisol le aporta mucho a los personajes, más no me dejo influenciar. Exacto, pero ¿cómo has logrado eso? Porque no debe ser fácil tampoco. Bueno, yo cuento con la ventaja que hago mucha comedia. O sea, que para mí no es tan complicado como otro tipo de actrices que les toca meterse en unos dramonones. Yo siempre me he inclinado por la comedia y cuando me han puesto a actuar seriamente me les... Como una culebra me les voy por la comedia. Pero creo que las personas que dicen que se involucran de tal forma que después no pueden pensar eso, no estaban actuando. No, no estaban actuando. Eso no, para mí no nos... Hay una línea perfecta que una cosa es tu trabajo y lo que estás representando y otra cosa es tu vida. ¿Y qué es tu hija Juanita para ti? ¿Dentro de todo este contexto de tu vida y también de la profesión? Es todo, mi rey. Mi hija es todo. ¿Es como se dice esa frase común, el cable a tierra? El motor, las ganas de vivir día a día, mi amiga, mi consuelo, mi partner, todo. Es todo. ¿Y qué sientes ahora que está más grande, no? ¿Cuántos años tiene? Ya tiene 15. Los que estamos en este ambiente la conocemos de chiquita. Uno, bueno, tengo una hija de 6 años y medio. Uno cuando tiene más de 10, de 13 años, siente un poco que pierde a los hijos. Sí, total. Ellos van cogiendo su ritmo. Y la verdad, como yo también fui bastante desprendida de mi papá y mamá, entonces yo la entiendo perfectamente. Y nunca ha querido actuar. Nunca, nunca. Y siempre que le ha dicho, va a ser como su mamá, siempre ha dicho que no. Entonces yo tampoco le he dado... Sorpresa para mí fue cuando entró en el colegio al club de drama. Y yo, y esto, pero por ella sola nunca la... ¿Eso también tal vez ha evitado que los personajes se involucren más con tu vida, influencia en tu manera de ser o no? ¿Tu hija llegar y que te baja a la realidad? Como te digo, nunca me he dejado influenciar por el personaje. O sea, Juliana es Juliana. Lo que interpreto en el teatro es lo que hago allá. Mi vida no tiene nada que ver con mi actuación. Por supuesto, tengo mucho sentido del humor. Y la comedia, ¿por qué te has inclinado por la comedia? Porque yo creo que tú también eres una persona muy sensible. No sé, presiento hasta que eres bastante llorona. Muy llorona. Y entonces, ¿por qué sientes que no has tenido facilidad o no te gusta tanto el drama? Según los directores, soy muy buena haciendo drama. Pero es que yo me gozo mucho, me fascina. Te lo juro, yo me subo a un escenario o sentir la gente, pero riendo, gozando. Que lo que yo estoy diciendo y lo que preparé o contarle mis anécdotas o cuando voy de viaje o lo que me pasó cuando me tocó ser chofer o cuando estuve manejando la bandeja. Y contarles mis historias y que la gente se muera de la risa. Mira, eso para mí es sublime. Yo lo disfruto mucho y creo que es lo que funciona. Además, en una ciudad como Miami, para el teatro, hablando ahora del teatro trail, te digo, mira, hay tanto estrés, mi rey, hay tanta necesidad, hay tanto rollo en el día, en el trabajo, que cuando la gente, que es difícil poderlos llevar al teatro, a que paguen una boleta, a que vean unos artistas. No, lo que menos quieren es sufrir, quieren es gozar. Marisol, ¿puedes ver una obra de teatro sin estar pensando como actriz? ¿Puedes verla como público normal? Muy difícil. Casi no, no me logro concentrar. Tiene que ser una pieza que me lleve muchísimo, que de verdad, pero es muy difícil. Siempre estoy revisando si el acomodador lo está haciendo bien, si se prendió la luz, cuando estoy de espectador. Sí, es complicado concentrarme en el tema. Me interesa mucho eso. ¿Cómo percibes tú al público? ¿Qué es el público para un actor profesional? Es todo. ¿Le importa o no le importa? Mucho. Pero yo siento que si te importa tanto y te sensibiliza tanto el público, ¿cómo haces cuando hay funciones, que pasa mucho en el teatro, en todo el mundo, donde hay poca gente? Ay, es duro. Es muy duro. Es muy duro. Pero la culpa no es del público. No, o sea, yo sí creo que el público es el dueño y señor. De hecho, peleo con los artistas por decir algo, que es una comedia y la gente no se rió. Ah, es que el público... No, un momento. No, revisa el trabajo que está en escena porque el público sí tiene la razón. Y si no se ríe y si no está llegando con su mensaje, no es culpa del público. Pienso yo que es del artista o tal vez la estrategia de mercadeo, pero el público siempre tiene la razón. No es una frase... ¿Tú eres de la gente que dice, de los artistas, no solo actores, cantantes también, que dicen que actúan o trabajan para cinco personas como si hubiesen doscientas? Total. ¿Segura? Por supuesto, no se siente tan rico cuando hay diez personas teniendo una sala de cuatrocientas personas. Por supuesto, es difícil. Es difícil. Pero es difícil la entrada. Una vez tú ya estás montado, mira, eso se olvida. Y muchas veces esas diez personas tienen una gratitud de tu espectáculo que eso... Ese público a veces es muchísimo mejor que cuando el teatro está a medias o lleno, te lo juro. Tienes que sentirlo algún día. Ya que hiciste este programa, ahora tienes que hacerlo tú también en el teatro para que sientas esa emoción. No, yo creo que falta un poco todavía. Marisol, quedan dos minutos. Me gustaría, si puedes decirme brevemente, un poco cómo vives las fiestas navideñas y qué planes hay para el trail y profesionalmente para el 2013. En familia, la verdad, visitar los amigos, en lo posible, estar mucho en el teatro, planificar mucho. La verdad han sido tiempos de todas maneras difíciles, mi rey. Llevar un teatro en una ciudad como Miami no es fácil. Hoy se reacciona de una forma al público, mañana es totalmente diferente, son estrategias semanalmente, lo que te hace tener también mucha vida. Tenemos un paso muy importante que es conocer mejor la ciudad y adentrarnos en el sistema. Aún nos falta conocer el sistema, cómo funcionan las grandes corporaciones teatrales aquí para no morir en el intento. Eso va a ser un trabajo difícil, pero es la única forma de sobrevivir en el teatro. El esquema que traemos de Latinoamérica no es el que funciona acá, o sea que hay que darle un clic a la cabeza. Hay mucho proyecto para el próximo año, por supuesto, el teatro quiere ser una alternativa gigantesca. En enero ya va a haber obras o no, porque normalmente en enero aquí, sobre todo los primeros 20 días, son muy calmados artísticamente. A mediados de enero vamos a tener una obra que viene de Venezuela llamada Divinas, con unas artistas fabulosas, entre ellas una Miss Universo Astral Carolina Herrera. Y luego viene Taxi para el Teatro, y viene Chatein, y viene Aguila Descalza de Colombia, y tenemos una variedad impresionante que siempre vas a encontrar todo en teatrohotel.com. ¿Has hablado con Roblán en estos dos años? Sí. ¿Qué opina él? Él es feliz y la esposa también de que nosotros tengamos el teatro. Lo he invitado muchísimo, pero su condición médica no le ha permitido ir al teatro. Es maravilloso. Te voy a dar un besito. Ay, mi rey, gracias. Muchas gracias por haber venido, lo mejor para el 2013. Lo mismo. Ha sido en esta tarde de No es lo mismo, de diciembre, de mediados de diciembre, Marisol Correa, una actriz, puro talento, puro sentimiento. No puedo despedirme sin mandarle un gran abrazo a mis amigos de De Regreso a Casa, la gente que compone el equipo, que completa el equipo con Marisol, sobre todo mi amigo Carlos Cataño, que son tan exitosos, tan bien y tan talentosos. Un abrazo, será hasta el domingo que viene, y gracias. No es lo mismo aparentar, estar sentada dentro de la gente, dar algo de ti y hacer un mundo diferente.